Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos otro viernes más a su cita con el cine. Del 16 al 25 de noviembre se celebra en Chiclana el Chicharrón Film Festival. Para hablar de ello están con nosotros dos de los organizadores, Patricia Cardoso y Francisco López. Muy buenas a los dos y bienvenidos a más cine. ¿Qué tal? Bueno, tres añitos ya. Estaba comentándole fuera de cámara que nosotros acabamos de salir ahora. Bueno, lo hablaba además con Sergio Ceballos de Shorty Week, que ahí es donde se inició este proyecto, de que bueno, que no hemos parado. Tras un festival en Erama, Alcance, South, Shorty Week, ahora bueno, hablo de Cádiz y provincia, evidentemente, y ahora pues el Chicharrón Film Festival, que está calentando motores ya porque en breve lo tendremos con nosotros. Contarnos un poquito estos tres años que ha dado de sí este festival, lo que empezó como un proyecto en que se ha convertido hoy en día. Bueno, pues ahora mismo, como bien dice, estamos calentando motores y tanto que ya, desde que abrimos las inscripciones hace nada, ya están los equipos apuntándose para el Chicharrón Express, ya tenemos un montón de participantes en los talleres, y la verdad que es increíble que parte todavía bastante y que se estén llenando los cubos así de participación. Eso es brutal para nosotros. Bueno, Francisco, nosotros habíamos hablado con tu hermano en otra ocasión, ¿todos quedan familia o qué? Éramos, todo empezó cinco locos, cinco locos que, como bien dijiste antes, participábamos en este tipo de festivales en varios, y vimos que creíamos que podíamos nosotros ofrecer distinto o similar en Chiclana que no existía este tipo de festivales, claro. Y, como no, podía ser de otra forma, que eran los chicharrones, lo que podíamos ofrecer. Sí, buscamos el nombre muy típico, más Chiclana era imposible, jugamos también siempre con los objetos que son obligatorios porque participen en los cortos, el primer año fue una botella de moscatel, también de Chiclana, el segundo año fue el viento de Levante, este año, hasta que no llegue el momento, no se sabrá. No se puede decir. No, no se puede decir. Bueno, un festival, además, que, como siempre decimos, Chiclana se muestra de escaparate este municipio para el resto del mundo. Lo decíamos hace poco tiempo en Saos también, hay muchos directores, hay muchos productores, muchos actores, actrices que no conocían Cádiz y que han venido, han escuchado hablar de Cádiz, pero no tenían la oportunidad de venir. Una muestra de estas características hace que las demás personas que están fuera digan, yo quiero ir a ese sitio. Eso es muy importante para vosotros y para Chiclana y para todos, claro. Además, nosotros teníamos claro que queríamos hacer de Chiclana como un escaparate, entonces, los requisitos para participar en el Shisha Express y cumplir las bases es que tienen una localización del centro y otra externa, de alrededores. Entonces, ¿qué pasa? Que está toda la ciudad al completo llena de equipos grabando. Los que no están en el centro están en los exteriores y la verdad que al final se muestra Chiclana al completo porque siempre intentamos que las zonas sean muy características, que sean zonas de... que se reconoce fácilmente el sitio de Chiclana que es. Y eso, la verdad, que luce un montón, tanto los cortometrajes como le hace bien a la ciudad porque al final lo ven por ahí, por internet y eso, y da gusto, ¿no? Claro, conoce a Chiclana mediante el cine. Además, que se unen muchas generaciones en esta cita. Cuéntanos. En esta cita pues tenemos gente menor de edad. Tenemos que siempre... Que eso tengo que decirle un apunte que querían hacerlo en DocuExpress en alcance porque habían participado niñas que evidentemente no podían presentar la concurso pero que sí pedían que a lo mejor se pudiera... Claro, nosotros tenemos todos los años el lío, ese lío, que tienen que firmar autorizaciones los padres pero siempre nos gusta que participen personas menores, mayores, pues de todas generaciones. Hay varias generaciones participando. Por ahora nos ha ido muy bien. Este año tenemos... Tenemos cambios significativos, sobre todo en los premios que hemos... ¿Qué se va a decir? ¿Va a ir con las novedades? ¿Va a decir? No, son novedades muy suculentas, ¿no? Porque de 300 euros el primer premio del año pasado subimos a 1.000 euros este año. Creo que es bastante importante e interesante. También en otros años hemos abierto inscripciones dos semanitas antes, tres semanas antes. Este año lo hemos abierto casi dos meses con antelación y ya nos están lloviendo las inscripciones, como ha dicho antes Patricia. O sea, que es mejor, creéis, hacerlo con antelación, ¿a no? Porque así a la gente le da tiempo, ¿no? Hombre, yo creo que se escucha más, ¿no? Hombre, el lanzar la fecha con tiempo le da pie a los equipos a que se puedan organizar mejor. También ha coincidido que hemos abierto la fecha de inscripción antes, pero también hemos subido los premios. Entonces realmente están ahí las dos cosas que al unirse las dos pues está claro que sí, que ha venido bien. Bueno, y además tenéis este año una colaboración, ¿no? Con otro festival de cortometraje, eso... Nosotros tenemos un día también, que no es solo el concurso, el festival son casi diez días. Es que se iba a decir, ¿no? Que son diez días. No, son diez días del 16 al 25, si se cuentan los dos días son diez. Y tenemos un día que es una selección oficial, que son cortos, que se han rodado en los últimos tres años y nos lo entregan a nosotros para que lo estrenemos en nuestra sala. Y la verdad que tenemos una colaboración con un festival que se hace ahora en Halloween también en Chiclana y el ganador del festival va a ir a la selección oficial también. Bueno, ¿y cómo es la programación este año? Bueno, aparte de esas novedades, ¿qué programación? Pues este año... A los que están en casa, que quieran... Sí, que se apunte. Este año siempre hemos tenido más de dos talleres, siempre los hacemos gratuitos para el que venga a disfrutarlo. Y este año, como además hemos subido los premios, hemos apostado también por dos talleres de muchísima calidad y muy profesionales. Y hemos contado con Horror Estudio, que imagino que sabes cuál es. Horror Estudio es una empresa de maquillaje de cine. Sí. Y vamos a tener un taller el día 21 de maquillaje FX y otro el día 23 de interpretación. Ambos están dados por ello y la verdad que es que las plazas están volando. Ha sido increíble, está gustando un montón y la verdad que este año con los talleres estamos súper ilusionados por eso, porque creemos que si llenábamos los anteriores, este año más incluso. Y en la Sala Voz de Chiclana debaba ser un centro neurálgico como campamento base a lo mejor. En nuestra casa. Nos acogieron muy bien el primer año, ahora ya el tercer año creo que nos estamos haciendo mayores, pero no nos vamos a ir de ahí nunca. Es igual que siempre nuestra filosofía, el origen era todo gratuito, la cultura de ser como la sanidad, universal y gratuita. Y nuestra filosofía es esa. Era gratuito todo, es gratuito todo y siempre será gratuito. Bueno, y la selección oficial, a ver, contarnos un poquito también, porque se disfrutará también además de diversas proyecciones. Sí, claro, eso es una gala que tenemos el viernes 24 y que está invitado todo el que quiera a que venga, además la idea es esa, de que vengan a la visualización y es realmente otra gala en la que se estrenan las proyecciones. Entonces eso también será en la Sala Voz y nada, veremos todas estas proyecciones y está invitado todo el que quiera venir. Hay que decir que los cortos nuestros son de, los cortos que van a la selección oficial son de mucha calidad. Hay cortos que están recibiendo premios internacionales, incluso cortos que están recibiendo premios por toda España y tenemos la suerte de que los autores o protagonistas de esos cortos van a estar allí con nosotros para después poder preguntarles, hacer una pequeña entrevista y demás. Bueno, y bueno, dime, como curiosidad, este año no nos ha dado tiempo a publicar como si que abríamos la selección oficial, sino que empezaron a llenarnos cortos y tuvimos que hacerla con todo lo que teníamos porque la calidad de los cortos, la verdad es que es muy, muy buena, como ha dicho mi compañero, y no nos ha dado tiempo a abrir selección. Bueno, y los equipos, eso que estarán en rodaje por las calles, eso supongo que tendrá una serie de, no sé, que le ponéis una serie de normas, ¿no? Sí. Que no... Mira, nosotros hacemos una reunión que es el jueves, ¿no? El jueves hacemos una reunión. Y el corto debe de incluir 30 segundos de cada localización mínimo. Y aparte, se sorteará un objeto, que ese sí es el mismo para todos los equipos, que no se sabrá, no se sabrá hasta que acabe la reunión. Y en cuanto a... Un chicharrón. Un chicharrón. Un chicharrón. Podría ser. Ya te digo, el primer año fue la botella de Moscatel. Un chicharrón de por lo menos un kilo, ¿no? Sí, por lo menos, que no sean miseria. El primer año fue la botella de Moscatel y el segundo año fue el viento de Levante. Este año, pues ya veremos cuando llegue el momento. A partir de que acabe la reunión, empieza el cronómetro. Eso es más o menos como DocuExpress, ¿no? Sí, sí. Y tienen hasta el domingo, hasta el domingo a las 12 de la noche, para idear el corto, grabarlo, editarlo, y lo más importante que se olvide a todo el mundo, exportarlo. Exportarlo. Importante. Y el domingo acaba el plazo. A partir del domingo, pues ya... se reúne el jurado, damos los premios, deciden qué premio damos, al mejor corto, que son 1.000 euros, a la mejor localización, que son 500 euros, y al mejor uso del objeto, que son 300. Claro, son 1.800 euros. 1.800 euros en premio. Sumando. Bueno, y vosotros que lleváis tres ediciones, para ir terminando, ¿qué podéis decir? ¿Qué habéis mejorado? ¿Qué habéis hecho en falta? ¿O si os han dicho cosas? ¿Si os han llegado ideas? ¿O si no sé? A lo mejor en estos tres años habéis dado cuenta, igual que habéis mejorado, habéis puesto alguna novedad, ¿no?, al concurso de este año, o al festival de este año, o que os gustaría, no sé, que hubiera más ayuda también. Pues sí. Siempre. Eso siempre es bueno, Eso siempre, porque la verdad que llamamos a mil, esto es todo financiación privada, y financiación pública. Nosotros aquí, es decir, la organización no ganamos absolutamente nada, tenemos nuestras profesiones aparte, y nos dedicamos a esto, por, ya te he dicho antes, la cultura creo que debe ser gratuita, y universal. Pues sí. Y sí que nos hace falta muchas veces ayuda, llamamos a dos mil puertas, para que nos abran tres, y, pero bueno, estamos muy agradecidos con la repercusión, muy agradecidos con las instituciones públicas, con el Ayuntamiento de Chiclana, que nos ayuda en todo lo que puede. Hombre, se han subido los premios, yo pienso que será porque ha habido un poco más de, ¿no? Y ha habido... Un poquito de malabares. Malabares y magia, porque sí, cuesta, cuesta, cuesta sacar adelante esto, pero bueno, somos cinco locos, y los cinco locos vamos para adelante. Bueno, y habéis venido vosotros dos, Patricia y Francisco, en representación del resto de los integrantes, de este equipo, que, pues ya, yo nada, desearos todo lo mejor, y que nosotros estaremos allí, en la medida de lo posible, para ver, ¿no?, cómo se va desarrollando el festival, que son diez días, la verdad, no sé si antes duraba tanto. Sí, siempre ha durado diez días, es que nos lo recordaba, además que nosotros os entrevistamos en pandemia, ¿no?, que recuerdo, eso sí, por videollamada, y gracias a que las cosas están mejor, os esperemos, eso espero también, pues estáis aquí con nosotros, y por lo menos podemos disfrutaros, y viviremos ese festival en Chiclana, con vosotros también, y a los que están en casa, bueno, no sé si tienen tiempo, ¿no?, todavía, de presentarse, que ya saben, en la página hay una página, chicharrónfilfestival.com, incluso, ya no solo para participar como concursantes, todavía aceptamos patrocinadores, así que, cualquiera que nos esté viendo, pues para ayudar, también se pongan en contacto con Patricia, Francisco, con cada, o el que quiera, de los organizadores, bueno, pues que muchas gracias, un placer por estar aquí en Más Cines, y que tendremos noticias vuestras pronto, espero. Muchas gracias. Vale, y bueno, vamos a hablar de otro festival, que acaba de concluir, me refiero al Shorty Week, y es que Spin se alza con el premio al mejor cortometraje en este festival, que cumple también 10 ediciones, al igual que DocuExpress, y los organizadores, es decir, que recibieron 400 trabajos de 40 países distintos. La cinta Spin se ha alzado con el premio al mejor cortometraje en la décima edición del Festival Internacional Shorty Week, que ha regresado a el puerto de Santa María para celebrar la década de éxitos. La gala estuvo conducida por los actores Joaquín Perles y Sonia Serrano. Estuvo plagada de recuerdos y guiños a ediciones anteriores, siempre con humor, que es algo que ha caracterizado a esta organización desde sus comienzos. De esta forma se vivieron recuerdos de invitados que habían pasado por este evento, pero desde un punto de vista más irónico y sarcástico que nostálgico. Aún así, la gala también dio para momentos emocionantes, protagonizados por los premiados. También los asistentes pudieron presenciar la actuación de Musgo en el Stardust, que delitó al teatro con su arpa y su magia musical, dando un aperitivo al maravilloso concierto que protagonizó posteriormente la fiesta de la gala. Se concluye así, tras cuatro días de celebración, distribuyendo sus actividades entre las sedes del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, Palacio de Araníbar, Galería Paz Blanco y Negro, Stardust, el Rincón de la Luna y la Sala Milwaukee. De los casi 400 trabajos recibidos de más de 40 países distintos, finalmente fueron 23 cortos los que conformaron la sección oficial, 15 la sección Compromiso en Corto y 6 la sección Making Off. El jurado oficial estuvo compuesto por Manuela Burló Moreno, José Manuel Carrasco y María Manero. La organización ha estado encabezada por Sergio Ceballos y Miquel Gil. El apoyo de cortometrajistas, colaboradores, empresas, instituciones ha sido fundamental para poder llevar a cabo este festival, destacando al Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento del Puerto de Santa María y a Cibernéticos. Y ya pueden ver el tráiler de Osario Norte, los últimos días de San Valentín, del director gaditano José Manuel Serrano Cueto. Una película que narra la vida del actor Jorge Rigó, conocido en los años 60 por el personaje de San Valentín en el Día de los Enamorados. Esta cinta ha podido verse ya en Argentina el pasado 24 de noviembre y próximamente podrá verse aquí en España. Me sobrecogió que los restos de Jorge Rigó estuvieran en una fosa común. Me marqué dos líneas de trabajo, conseguir que se le pusiera una placa y rodar un documental sobre su figura. La vida es su larga filmografía en distintos países, como Francia, Argentina, Estados Unidos, finalmente España. Fue el paradigma de la elegancia, el perfecto caballero. Una persona amable, simpática, cordial, un cari grande. Yo no me imagino a Jorge haciendo un papel de malo. La bondad absoluta que tenía en San Valentín. Su trayectoria se fue apagando poco a poco y a raíz de su fallecimiento pues ya el olvido fue absoluto. El 17 de enero de 1984, Jorge Rigó falleció en Leganés, en unas circunstancias un tanto confusas. Hoy por hoy es imposible que sepamos la persona que atropelló a Jorge. No sabremos nunca qué sucedió realmente, pero sí que fue conducido al hospital provincial. Estaba en la cama 827 del servicio de urgencias. Había perdido casi enteramente el habla y la memoria. Nunca lo había visto tan mal. Y en una de estas habitaciones estuvo Jorge Rigó. Y a mí me llama la trabajadora social diciendo que tiene un señor que lo tienen que echar de allí como sea. El estado era lamentable. Es que lo de la muerte de Rigó es como una novela corta de Baroja, vaya. Hay dos osarios. Uno es el osario norte. Ahí es donde está él ahora mismo. Pues ahí quedaba ese trailer de la película que podremos disfrutar próximamente aquí en España. Pero vamos a hablar ahora de otros estrenos con nuestro Víctor Amar, que está ya al otro lado de la pantalla. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Sí, contento porque esta semana viene cargada de estrenos. De estrenos. Entre ellas, bueno, sí, entre ellas una quizás que puede que pase un poco desapercibida porque, no sé, porque estamos desacostumbrados, ¿no? Digo, esta ambición desmedida, ¿verdad? Que es de sobrese de Tangana. Y a mí personalmente es que me gusta mucho su música. Y por tanto digo, bueno, voy a hacer mención. Ya fue preestrenada en el Festival de San Sebastián, con muy buena acogida. En fin, no digo por los curiosos, que nos guste la música contemporánea española, pues estamos ahí quizás también de enhorabuena. Y sin contarte del resto de los estrenos, que son hasta siete esta semana, creo recordar. Pues sí, pero vamos a empezar hablando, si te parece, por una para los más pequeños de la casa. Me refiero que vamos a ver en pantalla ya a Trolls 3, ya la tercera entrega de estos duendes, ¿verdad? Además que utiliza técnicas de imágenes generadas por ordenador y en animación en 2D. Y bueno, y que vamos a ver, además de Justin Timberlake, cuenta en su reparto con otros vocalistas también del mundo de la música, que han actuado en el cine, como Keith Cuddy, Camila Cabello o Troye Sivan, entre otros. Bueno, pues sí, sin duda alguna. Simplemente, si podemos empezar por la dirección, yo haría alusión al Walt Tom, que es el subdirector, que ya había hecho, por ejemplo, algo con Voz Esponja, viene siempre del mundo de la animación, que si uno esta ve con un joven que se llama Tim Hayes y empiezan a hacer junto esta película, ¿verdad? Quizás tú lo has presentado bien, ¿no? Estos personajes duendes, no sé qué, ¿no? Una iconografía muy particular, muy reconocible, un peinado bastante sofisticado, unos colores muy vivos, y creo que eso hace que su iconografía sea también muy singular, ¿verdad? Yo creo que la historia es una historia de animación fantástica, pero fundamentalmente musical, ¿verdad? La factoría DreamWorks parece que le ha dado ese sesgo, ¿verdad? A la hora de diversificar el producto, y tenemos que contar la música de Shapiro, ¿verdad? Que es el gran artífice desde la segunda entrega, que todo esto empieza en el año 16, luego vuelvo en el 20, y ahora tenemos el 23, la última entrega, el número 3, ¿no? Y es fundamental conocerla de punto de vista musical, porque es una historia inspirada en la música y en estos personajes que van de lugar para otro de forma frenética, y creo que es una forma muy interesante de abrirnos las puertas hacia Tosanto, que posible tenga una versión religiosa y otra no tan religiosa, y creo que es quizás la antesala a lo mucho que se nos puede presentar en el mes de noviembre y, por supuesto, ya en el mes de diciembre. Bueno, pues ahí quedaba esa propuesta, como decimos, pensando en los pequeños de la casa, y ahora vamos a hablar de una película que se llama Retribution, una de suspense, acción, que es de Estados Unidos, pero tengo que decir, Víctor, que aquí tengo yo... He estado pensando, ¿eh? Porque mira que he estado pensando. Es una película que está basada en el desconocido, sabemos, la española, además que cuenta con ocho nominaciones a los premios Goya, de Dani, de la Torre Carlos, la ópera prima, además, de 2015, pero yo tengo que decir que antes de esta de Luis Tosar yo había visto otra película, pero es que el desconocido, que la de Luis Tosar, es de 2015 y las que hay, las versiones que hay son posteriores a esta de 2015, que es una coreana que se llama Venaza explosiva, del 2021, y una alemana de 2018, y es que todas versan sobre lo mismo, ¿no? De, bueno, pues un señor que va a dejar a sus hijos en el colegio y recibe una llamada y dicen que hay una bomba debajo del asiento y que el coche va a salir y que si no le consiguen una cantidad de dinero X o Y pues que va a explotar el coche, ¿no? Pero es que a mí me llama la curiosidad porque he estado investigando y yo antes de la de Luis Tosar vi otra y la de Luis Tosar no puede... O sea, tengo en la cabeza una película que yo creo que tiene que haber otra versión también de otra película que hayan hecho y no es la de Retribution porque evidentemente no se ha estrenado. Así que no lo sé, estoy ahí en duda. Yo infelizmente no te puedo responder esa pregunta porque yo la única que he visto es la película que tú he dicho, El desconocido, pero me imagino que será una trama bastante recurrente y creo que casi todo el mundo en un momento se la pasa por la cabeza oye, ¿qué tenemos debajo del coche? ¿verdad? Pero bueno, yo no te puedo responder porque sinceramente yo solamente que conozco la versión española que es un remake y esta película norteamericana, Retribution, es muy curioso, ¿no? Porque aunque tenga un director que ni es un antal es curioso porque él tiene su origen, es húngaro y empieza haciendo películas en la cinematografía húngara hasta tres, ¿no? Y luego pasó al cine norteamericano, volvió luego a hacer películas en Hungría y luego a los Estados Unidos, ¿verdad? Su país de nacimiento. Pero es curioso, esta película también tiene quizás la vis muy española, no lo digo por los actores, ¿no? Que todo el mundo sabe que es Ilian Nilsson, el gran protagonista, ¿no? Sino también por la fotografía, por ejemplo. Por la fotografía de Flavio Martínez, ¿no? Que todo el mundo lo conocemos ya desde hace bastantes años, ¿eh? Con, no sé, cuál es de la iglesia. Simplemente por decirte algún director, ¿no? Pero también la historia de Marini, ¿no? La de Alberto Marini, que aunque es italiano, de Turín, ¿no? Pero él vivió en Barcelona, se formó cinematográficamente en España, incluso en Salamanca, hizo el máster en la universidad, en fin, una persona muy formada en nuestro contexto. Oye, y los personajes salen de ahí. Por tanto, yo diría que la película es bastante... Tiene quizá ese sesgo internacional, como tú has querido presentarle, pero esta versión concretamente de Retribution es bastante... Tiene su toquecito español o español-italiano. Bueno, sí, como decía, que está basada en el desconocido. Vale, pues esta es otro de los estrenamos. Yo ya sé cómo termina, ¿no? Si termina igual, ya cuando ves una, ves todas. Pero bueno, Eliannison, pues, lo conocemos todos. Nosotros siempre interpretamos este tipo de películas, así lo tenemos ya encasillado, ¿no? Como no le gustan los actores, que digamos, en ese papel. Pero bueno, a mí me gusta mucho como actor y tengo que decir que veo todas sus películas y no me canso de verlas. Y rápidamente, Víctor, porque no tenemos mucho tiempo, que tenemos otro estreno. En este caso me refiero a Alimañas, la comedia dramática dirigida por Jordi Sánchez y Pepa Tom Gómez, que además Jordi Sánchez lo podemos ver también en la película. Actores míos, muchos de ellos, que salen en la serie La que se avecina, que he estado con ellos además en Saos, tengo que decir. Eso, eso. Sí, curiosamente. Esta película está inspirada en una obra de teatro, de ellos dos también, ¿verdad? Con bastante éxito, muy madrileña en su contexto, ¿verdad? Y que tiene la intención de pasarlo al cine, ¿no? Tanto dirección, actor y guionista, la misma persona, es Jordi Sánchez y Pepa Tom Gómez, ¿no? Yo diría que es una obra social, una obra que tiene una connotación social, alimaña, todo el mundo sabe lo que significa, ¿no? Aquel depredador animal que está al acecho, ¿verdad? De otras presas menores, ¿verdad? Quizás con menos capacidad que podía tener ese alimán inicial. Y los que están esperando que la madre fallezca para caer sobre la fortuna, ¿verdad? Y todo eso, en un entramado familiar. Y rodeado de grandes actores del contexto, Jordi, simplemente, Carlos Arese, estoy pensando en Silvia Abril, Laura León, Antonio Resine. En fin, la película, aunque parezca una comedia negra, que así está consolidada, ¿no? ¿Verdad? Calificada. Pero yo creo que en el fondo también tiene su toquecito de crítica social, ¿verdad? Al ser humano, al cuestionamiento del ser humano, los valores del ser humano, las relaciones entre hermanos, ¿verdad? Una película interesantísima, que a mí me hace recordar muy, muy así, de pasada también, a la comedia, entre comillas, entre comillas, negras también, de la comunidad, ¿no? De Ales de la Iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Con las connotaciones para que se van a contar. Totalmente. Vamos, que estaba ahora viendo la comunidad en mi mente, vamos, no estaba, estaba viendo el trailer y me estaba recordando perfectamente a la comunidad. Bueno, pues, Víctor, los que están en casa, bueno, que ahí quedaban esos estrenos. Muchas gracias por estar ahí. Y la verdad que hay mucho donde elegir esta semana. Nos vemos la semana que viene. Sin duda alguna, la próxima semana, que estaremos convocados. Bueno, y a los que están en casa, si también quieren ir al cine, les voy a hacer una pregunta y si la aciertan, ya saben que pueden conseguir cuatro invitaciones para dos personas. ¿Y en qué película está basada Retribution, el nuevo estreno donde Liam Neeson, vamos, protagonizada por Liam Neeson? Si saben la respuesta, solamente tienen que escribir su nombre, apellido, la respuesta correcta al teléfono 672-612240. Pues, muchas gracias por estar al otro lado y ya saben que tienen aquí una cita más en la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!